hola hola mis arañitas criadoras como se encuentran el dia de hoy espero que muy bien estoy muy contenta porque estoy a punto de finalizar ya mi vestido con motivos de corazones si recuerdan que yo se los puse como una cobijita de corazones para bebe pero ustedes pueden hacer con este motivo lo que ustedes quieran hermosas pueden hacer una diadema pueden hacer un sombrero pueden hacer una bufanda en fin lo que ustedes quieran en mi caso yo estoy haciendo un vestido ya estoy a punto de finalizarlo ya solo ya solo me falta hacerle las mangas miren ahí esta ya solo las mangas lo mas no se lo mas laborioso siempre le pienso mucho para hacer las mangas pero pues se las tengo que hacer verdad que opinan amigas arañitas comentenme que opinan sobre este trabajo espero que ustedes se animen a hacer un vestido asi yo lo quise hacer asi con estos borditos aqui de hecho hoy las voy a enseñar como unir sus cuadritos sus motivos de corazon bien pues para este trabajo solamente vamos a necesitar nuestros motivos de corazon ok aqui tengo yo ya uno este esta terminado completamente si para las que no saben hacerlo busquen mi penultimo video que ahi esta como hacer este bello motivo que como ya les dije no es de mi invención no para nada para nada yo lo inventé yo solamente lo copie ok bueno necesitamos dos motivos uno hecho completamente y el otro sin terminar ok entonces vamos a hacer de la ultima fila vamos a hacer una y dos dos filas ok vamos a tambien necesitar nuestra aguja doble cero y nuestro hilo ya saben que son hilos de dos colores en este caso yo solamente ocupo uno entonces iniciamos primero hacemos esta parte hacemos en nuestro primer abanico nuestro segundo abanico y cuando ya vamos en nuestro tercer abanico lo hacemos hasta la mitad si hacemos una cadena buscamos nuestro motivo recuerden siempre amigas siempre siempre que vayan a pegar sus motivos que esten que no les va a quedar uno asi asi el corazon volteado para abajo y el otro para arriba no que esten los dos corazones hacia abajo si porque si me ha pasado a mi por eso les digo siempre asegurense de que sus corazones esten hacia abajo ok bueno ya que tenemos una cadena hecha vamos a buscar el motivo que ya esta hecho y aqui en nuestro abanico vamos a hacer una cadena hecha un medio punto ok ahora vamos a hacer una cadena tomamos hebra y vamos a hacer una vareta sin terminar ahora ahora buscamos aca atrás la vareta que ya esta terminada y cerramos con un punto deslizado nuevamente tomamos hebra y vamos a hacer otra vareta ya saben que cada abanico esta compuesto por tres varetas y vamos a hacer exactamente lo mismo si permítanme dejen les pongo un fondo mas claro para que no batallen bien pues aqui estamos ok bueno ahi ya llevamos dos varetas tomamos nuevamente hebra y vamos a hacer una ultima vareta para ya terminar con nuestro abanico buscamos la ultima vareta y ahi vamos a hacer un punto deslizado asi va ahora tomamos hebra y nos pasamos al siguiente espacio y vamos a hacer lo mismo una vareta sin terminar buscamos aqui la primer vareta y hacemos nuevamente un punto deslizado recuerden que cada grupito tiene tres varetas por lo tanto vamos a hacer tres varetas de este lado si miren que bonito se mira y nuestros corazones siempre tienen que ir hacia abajo nuevamente vamos a hacer lo mismo nos pasamos al siguiente espacio dejamos las tres varetas de acá del grupito y en el espacio vamos a hacer nuevamente una vareta sin terminar buscamos la primer vareta del grupo que ya tenemos arriba en el cuadrito en el motivo que ya terminamos nuevamente hacemos otra vareta siempre siempre va vareta sobre vareta amigas siempre y ahí está otro grupito más ya terminado miren ahí está ya igual amigas si no les gusta esta forma de como pegar sus motivos pueden buscar otra también pueden hacer hacerlo con cadena pueden hacer tres cadenitas terminar su cuadro todo su cuadro con tres cadenitas con onditas y el otro igual lo pueden pegar con cadenitas también lo pueden lo pueden unir con cosiéndolo si con una aguja lanera yo pues es raro el trabajo que lo lo uno con con aguja lanera yo todos todos mis trabajos están tejidos por completo porque la aguja lanera ya ven que tiene uno que se le acaba uno el hilo y tiene uno que estar rematando y ahí es donde ahí es donde los trabajos se empiezan a deshacer entonces aquí no hay problema aquí rematamos hasta el último si y ya vamos terminando de de unir nuestro motivo nuestro nuestro cuadrito de corazón bueno y aquí hacemos nuestro abanico nuestro segundo abanico y nos pasamos al que ya tenemos hecho acá y en la primer vareta hacemos un punto deslizado igual aquí la segunda vareta buscamos la segunda vareta y punto deslizado nuevamente aquí ya la última vareta y buscamos acá arriba nuestra última vareta y nuestro punto deslizado ahora hacemos una cadena y nos pasamos al espacio hacemos un medio punto ahora terminamos ya nuestro abanico siempre que estoy grabando no falta que quien esté gritando verdad pero bueno así va nuestro motivo y ya solamente terminamos de tejer nuestro cuadrito espero les haya gustado este tutorial amigas si les gustó compartanlo comentenlo es muy importante para mí creaciones mayas siempre tratando de llegar de hacer un tutorial que que la despunte que como todo mundo verdad que la despunte a tener muchos seguidores muchos suscriptores muchas vistas bueno pues ya llegamos al final ahora solo vamos a cerrar cortamos y rematamos miren así queda nuestro cuadrito amigas el de arriba se ve un poquito más chiquito que este pero es que este está hecho con otro tipo de hilo sí pero así les tiene que quedar la unión y como les digo si ustedes quieren hacer su vestido pues ya saben que ya saben que cuentan conmigo aquí aquí está ya hecho ya solamente me faltan unos poquitos de cuadritos ya para darle el final al largo deseado si y queda como un bomboncito aquí pues así 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 queda pero pues para que luzca más nuestro corazoncito si entonces pues que les puedo decir mis arañitas hermosas que si les gustan mis tutoriales las espero también en mi en mi página creaciones maya en mi grupo creaciones maya o en mi cuenta personal que es maura alcantar mendoza también las espero en tiktok ahí aparezco como arroba maura alcantar mendoza o arroba creaciones maya o hashtag creaciones maya cualquier duda cualquier comentario también me pueden mandar un mensaje a mi página de facebook creaciones maya y con mucho gusto las atiendo a mis alumnas les mando muchos saludos muchas bendiciones si omar gómez lore garcía el si perdón hermosas perdónenme se me olvidan sus nombres a la hora de grabar a la próxima voy a tener una lista aquí para mandarles saludos y bendiciones a todas yo me despido desde la tierra de los artistas que es durango santiago papasquearo durango mi ciudad pinolera tejer bendita pasión la nuestra besitos para todas ah ah y